Abrázame, no sé qué hacer Hoy un sueño me da, se te queda de mí Estrés porque me haces esto a mí Soy atrapado y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Pero en mi que sube, lo que digo es todo muy bien No pasó nada Dices quiero te vencer, mi cabeza extrañándote de estar Busca de cosas para hablar, de animales incensos no somos nada Ya no quiero estar así, mi cabeza va a estar de allá de tu manera Y es que si me lo vuelvo loco Y a nuestro corazón, la vida sufre de ti Pienso que el tiempo es algo horrible Te quiero, pero sal de aquí Hoy siento en venta, siento por mí Estrés porque me haces esto a mí Soy atrapado y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Me pregunto que me haces esto a mí Y yo no puedo salir Me pregunto que me haces esto a mí Y yo no puedo salir Te quiero, te deseé Mi cabeza extrañándote de estar Y no entiendes de nada Buscaremos sin hablar En animales incensos no somos nada Ya no quiero estar así, mi cabeza va a estar